La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, acudió a las 9.50 horas a emitir su voto, acompañada por sus tres hijas y su esposo en la casilla 2004 del Distrito Electoral 17, ubicada en la calle Bosques Moctezuma del fraccionamiento residencial La Herradura, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Josefina aseguró que nada inhibirá el voto de los ciudadanos en esta jornada electoral y llamó a todos los mexiquenses a salir a votar, ya que solo así se logrará el cambio que requiere la entidad. La abanderada panista consideró que están dadas las condiciones para que se lleve a cabo una jornada electoral con tranquilidad en esta entidad, por lo que pidió a las autoridades electorales hacer su trabajo para evitar incidentes. Notimex